Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje preprimaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Suseli Gutiérrez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de identificación de cantidades sin precisarlas. Como por ejemplo, muchos, pocos, ninguno o algunos del área de destrezas de aprendizaje. Si en casa hay alguna persona con necesidades educativas especiales, este tema les ayudará a ejercitar habilidades como memoria, pensamiento lógico, atención y habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recomendarte lavarte las manos constantemente con agua y jabón. En este caso, yo lo haré con gel antibacterial. En la traducción, nos acompaña Ruth. Muy bien. Vamos a iniciar. Antes, quiero pedirte que invites a un adulto a que te acompañe para que juntos realicemos estas actividades. Hoy, trabajaremos habilidades de pensamiento lógico para saber la cantidad sin precisarlas, diciendo si hay muchos, pocos, ninguno, alguno o varios. En estos días, hemos estado hablando sobre las plantas. ¿Recuerdas algo de las plantas? Muy bien. Recordemos que las plantas son seres vivos, igual que los animales y las personas. También, recordemos las partes de las plantas. Recordemos que tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Muy bien. Las plantas hay de diferentes tipos, que son de mucha utilidad para el ser humano, como por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas alimenticias que podemos ingerir para crecer grandes y fuertes. Y también, las que son para decorar. Bueno, ahora que ya hemos recordado cosas importantes de las plantas, vamos a hablar de un tema que seguro les encantará. Hoy vamos a hablar de las plantas más grandes que hay en nuestro planeta, que son los árboles. Los árboles son de gran utilidad para la vida de los seres humanos y de los animales. Ahora vamos a ver por qué. Muy bien. Dice que cuando tú andas en el campo o en algún lugar donde hay mucho calor, mucho sol, necesitas de protegerte bajo la sombra de un árbol. Muy bien. También, los árboles les sirven mucho a los animales, pues son su casa. Vamos a mencionar alguno de ellos. Como por ejemplo, los búhos viven en las ramas de los árboles. Los pajaritos, los monos y las ardillas. Las ardillas viven en los agujeros que se hacen dentro del tronco de los árboles. ¿Sabías otra cosa muy importante? Que en la cultura maya, los pájaros le cantan a los árboles para agradecerles por ser su casa, por darles un lugar en donde vivir. También, de los árboles sacamos algo muy importante. Los frutos como la manzana, la naranja, los mangos, las peras. Hay otras frutas también como las mandarinas, las ciruelas. Estoy segura que algunos de ustedes han visto alguno de estos animales o los frutos o los han consumido. Las frutas son muy importantes para nosotros los humanos porque nos ayudan a crecer grandes y fuertes. Y por último, vamos a ver otro factor muy importante que sacamos de los árboles. Cuando cortan su tronco, sacan la madera. De la madera obtenemos los muebles, como por ejemplo, las sillas, las mesas. Hay algunos otros objetos como los que yo te presentaré en este momento. Observemos este trozo de madera. La madera es dura. Si yo intento, no puedo doblar este trozo de madera porque es muy dura. También, en la casa, mamá utiliza una paleta para mover la comida y que no se pegue. Entonces, este también lo obtenemos de la madera. Y este instrumento, que es una flauta, que también está elaborado de madera. Y en nuestra casa, para organizar de mejor manera las cosas, tenemos esta caja que nos puede servir para organizar nuestros útiles o las cosas que vayamos realizando en este tiempo, como nuestro portafolio. Bueno, después de que hemos observado los recursos que sacamos de los árboles, ahora vamos a aprender algo muy importante. ¿Sabías que los árboles van creciendo? Pero para ello necesitan la luz y el calor del sol. También necesitan de la lluvia, del agua. ¿Sabías otro dato muy importante? Que los árboles en su tronco se ve en la cantidad de años que tienen. Pero para saberlo con certeza, hay que cortar los árboles. Porque dentro de ellos se encuentran unos anillos que representan la cantidad exacta de vida que tiene un árbol. Mientras más grueso es el tronco del árbol, más años de vida tiene. Pero hay algo muy importante. Si no hay necesidad de cortar los árboles, no lo hagas. ¿Sabías que la cultura maya dice que si van a cortar un árbol, antes hay que pedirle permiso a la madre naturaleza para poder cortar uno de ellos? Y si cortas uno, debes de sembrar otro de nuevo. Porque si no, el planeta se puede quedar sin árboles. Y eso perjudicaría mucho. ¿Por qué? Los animales no tendrían una casa donde vivir. No tendríamos esos frutos deliciosos. También no podríamos resguardarnos bajo su sombra. O inclusive no podríamos obtener este tipo de recursos que son necesarios e importantes para nuestra vida. Bueno, ahora vamos a observar los troncos de los árboles. Vamos a ver que en este hay uno, dos anillos. ¿Qué significa eso? Que este árbol tenía dos años de vida. Vamos a observar este. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Este tronco tenía tres círculos. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Que este árbol tenía tres años. Pero si observas, hay una diferencia. Aparte de los aros, hay una diferencia entre estos dos troncos. Que este tiene el círculo del centro más pequeño. El círculo del centro es el que representa el primer año de vida. Y es muy importante que sepas que si el círculo es pequeño, esto significa de que ese árbol no estuvo bien alimentado. Es decir, no recibió suficiente luz y calor del sol, ni tampoco recibió suficiente agua. Mientras que este, como tiene el círculo del centro más grande, significa que este sí recibió suficiente luz y suficiente agua. Muy bien. Llevamos uno de dos, uno de tres años de vida. Y ahora vamos a contar cuántos anillos tiene este tronco. Y decimos, uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué quiere decir? Que este árbol tenía cuatro años de vida. Muy bien. Y ahora, este no tiene ningún anillo. Ahora, quiero que imagines en casa, cuántos anillos pueden entrar en este tronco que es más grueso. Este podría tener, por ejemplo, cinco, ocho, diez años. Porque el tronco es más grueso que estos que están a la par. Muy bien. Ahora que ya sabemos esas cosas importantes. Sobre los árboles, sabemos que adentro se encuentran los anillos que representan la cantidad de años que tiene un árbol. Vamos a observar estos troncos. Tengo muchos troncos. Los troncos, cuando cortan los árboles, son de tamaño muy, muy grande. Y vamos a ver que varios tienen diferentes anillos. Vamos a contar cuántos tiene este. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Hay muchos troncos que tienen tres y hay pocos que tienen dos. Y recordemos la diferencia del primer anillo. Mientras más pequeño sea el primer anillo, significa que le faltó alimentación. Y mientras más grande sea, es que recibió suficiente alimentación. Es por ello que debemos de cuidarlos. Y si tenemos algún árbol en casa, ya sabemos que es necesario regarlo si estamos en tiempo de verano. Ahora, si estamos en tiempo de invierno, la lluvia lo alimenta. Muy bien. En casa, estoy segura que te gusta divertirte jugando. Yo en este caso traje a Dora. Y con Dora vamos a hacer este juego. El juego de adivina adivinador. Vamos a sacar primero una tarjeta para resolver el primer problema. Pero para ello ustedes deben de responder. Yo voy a decir, adivina adivinador, cuántos círculos o cuántos objetos. Y ustedes tienen que responder. Muchos, pocos o ninguno. Muy bien. Vamos a leer el primer problema. Dice, adivina adivinador. Los árboles que fueron alimentados en su primer año de vida, cuántos son muchos, pocos o ninguno. Pensemos. Muy bien. Fueron pocos porque solo hay uno. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice, adivina adivinador, cuántos árboles tienen tres años de vida. Muchos, pocos o ninguno. Observa bien el cartel. Muy bien. Hay muchos. Contemos. Uno, dos y tres. Excelente. Y vamos con la última tarjeta. Y dice, adivina adivinador, cuántos árboles que tienen seis años de vida hay en cada uno. Con este cartel. Muy bien. No hay ninguno. Excelente. Ahora, en casa puedes seguir practicando. Por ejemplo, puedes contar tus juguetes. Si tienes muchos, pocos o ninguno. También puedes contar tus cabellos. Si tienes muchos, pocos o ninguno. O en una hoja puedes jugar a dibujar círculos. En una hoja puedes dibujar muchos. En otra, pocos. Y en otra, ninguno. Y esto lo deberás colocar en tu portafolio. Para que cuando regreses a casa puedas presentárselo a tu maestra. Y puedan conversar sobre la importancia de los árboles. Que nos dan frutos. Que son casa de los animales. Y que nos dan sombra a los humanos. Y sobre todo, los recursos que obtenemos de ellos gracias a la madera de los troncos. Bueno, para terminar, vamos a recordarnos que en casa es muy importante seguir practicando este tipo de ejercicios. Para desarrollar nuestro pensamiento y recordemos que el día de hoy aprendimos la importancia de los árboles en la vida de los seres humanos, de los animales y sobre todo que debemos de cuidarnos. Recuerda que si el planeta se queda sin árboles, no vamos a poder respirar aire puro y nos podemos morir. Es por eso que es muy importante cuidar de los árboles. Ahora, vamos a recordar algo muy importante. El día 25 de junio, celebramos el Día del Maestro. Tienes oportunidad para saludar a alguno de tus maestros. O si no, enviarles un fuerte abrazo desde la distancia. Recordemos también que es importante lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Recuerda, quédate en casa. Juntos saldremos adelante.